La persistente lluvia Bien, está listo para que empiece este partido de categoría mundial Bien, está hacia arriba Con el medio Buen regalo Esta es su oportunidad Bien, está listo Este balón merecía haber sido gol Disponía a sacar de banda ¿Será capaz de llegar? Gol, sí señores, gol, gol, gol Bien, volvámoslo a ver de nuevo Llega y dispara Tuya mía, mía tuya El tortero de nuestra ha seguido Prueba, quitándose de ahí El balón está en el aire Suena el impacto que indica el final de la primera parte Y ahora en el descanso vamos a... Va a empezar el segundo tiempo Y le deja un buen balón A ver si está acá en la hora Y chica Y chica Tienes que cerrar más los espacios Pues por lo que parece Va a haber ganas ¡Vamos! 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 muy bien y hacia la derecha ¡Jump! señala la falta no logra con esto ha ganado el torneo y ahora afloran todas las emociones contenidas para ellos es una gran victoria bien Javier ¿qué opinión te ha merecido el partido? creo que ha sido un partido de esos que crean afición no logra que se ha ganado el partido de los clubes ¡Buen provecho! Gracias. 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 Gracias.